Hola, ya estoy aquí otra vez con otros videos, ya tenía tiempo que no subía videos, pero aquí estoy otra vez, estoy en YouTube, ahí está mi página en YouTube, Cocinando con la madrina, y pues este, y en el Face, y aquí estoy, ahora con otro video, este, pues una comida sencillita, este, que ojalá les guste, ¿verdad? Este, muy poquitos, este, ingredientes, pero queda bueno, y ojalá les guste, y vamos, voy a, este, a mostrarles los ingredientes, este, vamos a, voy a hacer unas tortitas de, de arroz, ¿verdad? Entonces aquí tengo arroz cocido, ya está cocido, tengo sal, tengo sal, tengo, este, unos ajos, tengo poquito queso, porque aparte de las tortitas, voy a rellenar estos, estos chilitos, tengo crema, y tengo, este, cinco huevos, tengo maicena, con esto, este, vamos a hacer unas tortitas, y voy a, a este, pues a, vamos a empezar, tengo dos ajos, dos ajitos, este, para que le vean el saborcito, ¿verdad? Vamos a poner aquí, en el vaso de la licuadora, voy a poner los huevos, y voy a poner el, el arroz, este arroz, ya está ahí, ya está como yo lo cozo, pues, ¿verdad? Está en el YouTube, como morisqueta, este, arroz, así está en el video, este, morisqueta, entonces, ahí lo puedes encontrar en el YouTube, en, cocinando con la madrina, le pones la sal que, la cantidad de sal que tú quieras, ¿no? Yo le voy a poner poquita, este, lo voy a moler, y ahorita, este, aquí ya molí, ya molí, este, el arroz, con el ajo, la sal, el huevo, y la maicena, aquí está, mira, ya, como quedó, y como tengo aquí unos chilitos, unos chilitos, este, eh, jalapeños, estos son chiles jalapeños, voy a, a meterle queso aquí, mira, aquí tengo poquito queso, lo voy a meter, este, los voy a capear con el arroz, ¿sí? Ahí, y voy a hacer las tortitas de arroz, y también, estos chilitos, este, lo puedes hacer con chile habanero, con chile, este, chile poblano, chile de este jalapeño, o chiles güeros, como tú quieras, o sea, esto es como, con esto los voy a capear, mira, como si fuera, este, pues, el, eh, el huevo, y la harina, ¿verdad?, en lugar de huevo, de harina, este, le voy a poner su arroz, y los voy a dorar en aceite, ¿sí? Como si fueran chiles, pues, de esos, de los otros, para rellenar, mira, ¿sí? Los voy a meter el aceite, y ahorita te voy a mostrar, aquí ya tengo mi aceite caliente, mira, ya tengo mi aceite caliente, y ya voy a echar un chilito, ¿sí? Un chilito, ahí en el aceite, mira, con su barrocito, ¿sí? A ver si les gusta, eh, a ver si les gusta, a ti, a tu familia, es rápida, esta comidita es rápida, y sale muy barata, ¿sí? Sale muy barata, y, y quedan muy buenos, tiene muy buen sabor, ¿sí? Mira, ¿ves? Como se hace, este, yo puse cinco huevos, y un litro, un litro de, de arroz cocido, para hacer esto, ¿sí? Este aceite, lo usé en la mañana, para dorar tortillas, por eso se ve así, pero está bueno, porque yo, pues, el aceite lo uso varias veces, ¿verdad? No lo tiro, le doy otro uso, ¿verdad? Entonces, aquí, este, aquí están los chilitos, mira, los puedes rellenar de, de queso, de carne, de lo que tú quieras, ¿verdad? Y mira, el capeadito, ¿cómo queda, mira? Quedan muy buenos, y crujientes, como si fuera, de este, el, este, el pollo ese, del Kentucky, así quedan. Entonces, mira, mira, mira cómo queda, pero tú lo puedes hacer con los chiles que tú quieras, ¿eh? Yo ahorita, porque tengo chiles de estos, jalapeños, no tengo del, del otro, Y, por, y yo no lo, no lo hace, ¿eh? No está asado el chile, porque yo, este, los echo así, ¿sabes por qué? Porque, eh, me le quita el asado, me le, si los aso, me le quita, eh, lo enchiloso. Y a mí me gusta cuando los muerdo, que estén bien enchilositos, ¿eh? A mi gusto estos chiles, ¿verdad? Ya, 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 tú sabes si los asas, o los echas así crudos, como yo, yo nomás los lavé, les quité las semillas y las venas, Y ya les metí el queso, y ya, mira, y mira cómo está. Ahí está uno y ahí está otro, mira. Y ya voy a poner, este, tortitas, tortitas de arroz. Sí, este, ojalá te, te guste, te guste esta receta, para que me le, me le des like, y me lo compartas ahí con tus, con tus amigos, ¿verdad? Este, ojalá te guste, para que, y le guste a tu familia, ¿verdad? Es una, pues es una comida, pues muy sencillita, con pocos ingredientes y, y pues barata, ¿verdad? Estas tortitas, este, a veces las hago en caldillo, este, como ahorita las voy a hacer así secas, pero, las, cuando las hago así secas, pues las puedo acompañar con, con una ensaladita, de lechuga, este, con una ensaladita, de la que, de la que tengas, o quieras, o nada más así en la tortilla, con, con un chile de, de molcajete, o cualquier salsita, ¿verdad? O un aderezo, así, este, y cuando las hago en caldo, pues, este, ya después del otro video, voy a hacerlas en caldo, para que veas como quedan. Este, mira, ya, ya terminé, con, haciendo las tortitas, de, pues las tortitas de arroz, hice cinco chiles, cinco chiles, este, y me salieron como unas trece tortitas de arroz, este, yo cocí para esta comida, cocí un cuarto de arroz, pero, usé, solamente un litro, un litro de, de arroz cocido, un, un litro, un litro, y me quedó mucho arroz, porque cocí un cuarto de arroz, entonces, este, rinde mucho, ¿verdad? rinde mucho, y puse, este es el tamaño de la, de, de la cuchara, esta es la cuchara, este, dos cucharadas copeteadas, eh, para molerla, de maicena, dos cucharadas de, de, de maicena, de este tamaño, este, y te van a quedar así, ¿verdad? tú las puedes acompañar con lo que tú quieras, es una ensaladita, como te digo, en un, en una tortilla, hacerte tu taquito y con una salsa, o, o, este, como, con un aderezo, como, con lo que tú quieras, ¿verdad? este, este, eso, rinde mucho el arroz, así, ¿verdad? y, eh, ojalá les guste, y, compartanlo, y, y si les gustó mi receta esta, ahí en el, suscríbanse a mi canal de YouTube, y, y, este, y, pues, denmele like, ¿verdad? una comida muy sencilla, muy sencillita, pero, queda buena, y no está, sale tan cara, voy a ponerle, este, cremita, aquí, así, este, me salieron cinco chiles, eh, o sea, este, puse cinco chiles, y aquí están, mira, los cinco chilitos, mira, ahí están, y, si, rinde mucho, eh, el, 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 este, este, este arroz, rinde mucho, así, y, y, y mira, aquí está, vamos a partir un chilito, yo, como te digo, yo, no los, no los aso, yo, así, este, los echo, por, eh, por evitar, pues, más, más, este, más, más tiempo, ¿verdad? mira, aquí está, eh, aquí está, el, el, los chilitos, tú lo puedes poner con lo que tú quieras, con lo que le guste a tu familia, este, lo que le quieras poner, ¿verdad? este, yo, esta comida es rápida, es muy rápida, mira, aquí está, mira, está, está muy buena, ya, yo, espero que les guste, espero que lo hagan, y, y, ahí, nos vemos en el próximo, video, otra comida sencilla y barata, este, gracias por ver mis videos, y, y, nos vemos para la próxima, Ay, venme lele.